Cerrando los ojos me doy como cuenta de que el proceso ha sido bastante largo, pero durante el último año he logrado avanzar mucho y considero que ha sido de gran ayuda el programa de misión TIC 2022, porque esto es el futuro. Fue una historia muy curiosa porque tenía pensado desde mi bachillerato que quería estudiar medicina. El hecho de ayudar a otros es como que me he impulsado por irme por ese lado. Pero después me di cuenta que no era como lo mío y lo mío era más esto, la programación y el desarrollo de aplicaciones informáticas. Empezamos a ver que nos estaba llegando mucha información del Ministerio de las Tecnologías, incluso en comerciales y todo. Entonces un día le dije, pues entra a la página del Ministerio y mira a ver qué cursos hay, mira que ahí están hablando de programadores. Y pues me dio curiosidad, así que ingresé a la página web del Ministerio y de igual forma vi también el programa. Tuve la fortuna de ser uno de los primeros del programa, de los 5600 elegidos, por el cual, digamos, me siento orgulloso. Y bueno, pues incursioné en el programa con el objetivo de aprender a programar y de encontrar oportunidades laborales, de modo que pudiera fortalecer mis habilidades de programación y de encontrar, digamos, esa chispita que me impulsara a la vida laboral. Van a haber obstáculos que tenemos que enfrentar, pero con perseverancia se van a lograr, porque yo soy una historia de oportunidad en las TICS. Gracias.